Hola, ¿qué tal? Enorme placer resaludarles. Una Angostura que por su parte se presenta en un tema... Alejandro Velázquez será el encargado de impartir justicia en este partido por la séptima jornada del Fútbol Rental Nacional Deportivo Táchira frente a Angostura. Ustedes por supuesto lo van a disfrutar. La Bolivariana de Venezuela, se saludan los 22 protagonistas en este encuentro lindo que vamos a tener a través del canal oficial de la Liga. Así estará formando el Deportivo Táchira. Atención Jesús Camargo en la puerta, 4 en el fondo, Roberto Rosales, Ruiz Díaz, Maidana y Anil Hernández. En la mitad Carlos Robles, Mauricio Ekova y Daniel Sayón. Ekova para el sorteo. Así estará formando Angostura Fútbol Club. Estará con Víctor López en la puerta, 4 en el fondo, Lobera, Matos, Montañez, Silgado en la mitad, los dos jóvenes, Cristian y Jorge. Amigas y amigos, va a comenzar el partido y a través del canal oficial de la Liga Fútbol, Rey Melomaña. Señoras y señores, el principal del partido, Alejandro Velásquez, señala al centro del campo y dice que se juega. Comienza el partido, séptima jornada del fútbol nacional. Por centro la pedía Sayomo, tocaba la pelota del Deportivo Táchira. En este 0 a 0, presionaba sin infracción, dice Velásquez. Ataca Tomasa Mora sobre ese sector. Viene Angostura y hace reestructura defensivamente del Deportivo Táchira. No le queda otra que cometer la falta, le reclaman a Velásquez todos. Será tiro libre. Saltísimo. Adrián Montañez. El centro, que se cierra. Ya, 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 ya. Un partido. Bien. Ubicado. El cabezal. Costura 0, Roberto Rosales, que parte por derecha. Enganche le queda para la zurda, Pipe Pardo habilitado. Atención, buen enganche para el primero, al arco. El Deportivo Táchira. Tiene el centro en corto, jugada ensayada para Sayomo. Se queda con ese disparo del caraqueño. Excelente la acción aquí, la deja pasar Coa y Sayomo. Roberto Rosales, Robertito con el centro, Pipe Pardo. Y que pelota, que delicia de pelota. Desempeño, la inteligencia para interpretar el juego, la intención de sus compañeros. Observen. Fue ganar. Ataca Lobera. Uy, pasó Lobera. Atención, qué peligro. Espera. Pipa. Ay, 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 ay. Pipa. Ay, 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 ay. Por él. Se proyecta. Vamos a observarla aquí, ya llegando al área. La habilitación. Balón adelante. Y... Anto. Vuelve a perder una pelota. Atención. Viene Angostura. Mal parado Táchira. Conduce el Pipa. Atención. Le pega el Pipa. Angostura se defiende, pero siempre vas a ver al Pipa Velasco. Hay movimiento de Andy Ríos. Buena pelota. Ya está habilitado. Ataca Roberto Rosales. Espera sobre el punto penal. Pipe Pardo. ¡Gol! ¡Golazo! ¡Gol! 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 Y baile salsa con el jugador Kova. Y baile Pipa el centro quirúrgico. Se elevó al cielo. Y en casi 23-24 del primer tiempo. Uno. Táchira cero. Angostura. Qué jugada la de Táchira. Un partido dinámico, entretenido. Le pule los botines a Roberto Rosales. Jugada por la derecha. La levanta Robertico. Como con la mano. Mira la llegada de Pardo. Y... Apenas medio se levanta. En medio de los centrales. La manda a guardar. Engaña con la mirada. Y recupera la pelota. El equipo de Angostura. Tiene tiro. Silgado. Tocada en Roberto Rosales. Sías. Señoras y señores. El principal del partido, Alejandro Velázquez. Señala el centro del campo de forma puntual antes de tiempo. Indica que estos primeros 45 minutos han terminado por el momento victoria parcial. Se percata que todo esté en orden. Señoras y señores. Señala el centro del campo. Comienza en los segundos. 45 minutos. Se equivoca en salida González. Recuperado por banda derecha. Falta. Sí, señor. Había falta. Retro trae. Y va a ser amonestado. Para el encuentro entre Angostura y Caracas de la jornada 8. A veces. Para pegarle a esa pelota. Siempre hay opción de balón detenido. Arriba el cabezazo. Movimiento allí para intentar definir por parte de Viduca. El brócoli para pegarle a esa pelota. Arriba la pelota que se abre el cabezazo. ¡Goloso! Aybriani Ruidi a segunda. Aybriani que se mueve inteligentemente en el área. Consigue el espacio. Quiso acomodarse. Roberto Rosales. Sí, que escoba. Buena apertura. Puede venir el segundo. A ver si la centra bien Roberto Rosales. Arriba el cabezazo y saca Farreras. Y va por fuera el Deportivo Táchira. Espera Cova. Espera Andy Ríos. Buena pelota para el argentino. Ay, 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 ay. Aquí tenemos la reiteración de la acción. Roberto que levanta. Creo que pisó mal. Cabecea. El argentino defendiendo los colores del Deportivo Táchira. Buena pelota para que venga Cova. Hacia el sector derecho. A ver qué golazo le pega el arco. La armaron. De fantasía entre Cova y Gianfranco. Las acciones compañeros. Está pidiendo la variante. Eduardo Zarago rápidamente. Pelota arriba para Zapa Costa. Saca Jai Briani Ruiz Díaz. Destacado partido. Epa. Esto creo que va a ser amonestación para Cristian Gómez. Sí. Se lleva la cartulina amarilla Cristian Gómez. El número 80. Tensión, ¿no? Creo que no le quedaba de otra Flor. Aquí la tenemos. Sí. La falta frente del principal. La pierna. Jeffrey Vargas. Por dentro. Uy, qué buena pelota para Vargas. Nace el segundo. Espera el argentino al centro. Saca Montañez. Le vuelve a quedar a Jeffrey Vargas. Ataca deportivo Táchira. Espera Ríos. Espera a Brian Castillo. El centro le queda a Cova para liquidar. Ahí está el Yapure que no podía. Todo lícito. A ver el colo. Intente. Se le fue largo el control al Colorado. Ataca deportivo Táchira. Pasó Ríos. La hizo muy bien con Gianfranco Castillo. Le queda a Jeffrey Vargas. Por el segundo. Gianfranco. La quiso colocar. Táchira creo que ha hecho los méritos para ganar el partido. Ahí tenemos la acción. Excelente. Allí. Vargas. Buscando a Castillo. Que quiso usársela. Pero se anticipó. Jeffrey Vargas abierto por derecho. Prefiere con Gianfranco Castillo. Que tiene tiro. Va Gianfranco. Se ensució la jugada hacia el sector derecho. El centro para Brian. Saca a Farreras. Le queda al Colorado que tiene que terminar la jugada. Hacia el costado izquierdo. Habilitado. Corre Janiel Hernández. El centro. ¡Que da el brazo! ¡Gol! 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 El tercer partido de Táchira para mí en contra de Víctor López. En el final, en el cierre del partido. 2 para Táchira, 0 Angostura. Hablábamos del gol de la tranquilidad, de lo que hacía Táchira, de lo que intentaba, de cómo la buscaba. Pues bueno, ha tomado de sorpresa al equipo de la Angostura. Inmediatamente la pelota arriba. Complicado para López. Ataca a Gleiker. Le queda para el tercero. A ver. Para liquidarlo. Le va a pegar a esa pelota calzadilla. Fioravanti. Se redimió el arqueo. Se redimió el arqueo. El tercero no vale. No vale. Estaban fuera del lugar. Se redimió. Acumulada el equipo aurinegro. ¡Qué zapatazo de Fioravanti! ¡Qué metrallazo allí, aprovechando la oportunidad allí! En este momento. Pero lo hizo sufrir. A ver. Viene Cobay. ¡Qué buena pelota! Pega y se acaba. Señoras y señores, Alejandro Velázquez señala el centro del campo y dice que este compromiso de fútbol ha llegado al final. Con goles de Pipe Pardo y sobre el final en contra de Víctor López, ha ganado el equipo del Deportivo Táchira dos tantos contra cero.